El Banco de Alimentos de Ourense cerró una nueva edición de la gran recogida a la campaña solidaria a través de la que el colectivo recibió alimentos aportados desinteresadamente por ciudadanos en supermercados, negocios y organizaciones de toda la provincia. La inmensa cantidad de comida recogida durante los dos días en los que la iniciativa estuvo en marcha dificulta contabilizarla con exactitud hasta dentro de unos días. No obstante, el presidente del Banco de Alimentos, Cecilio Santalices Mourille, estima que se ha pasado holgadamente los 100.000 kilos. Mención especial merece el trabajo de los 300 voluntarios que colaboraron con el Banco de Alimentos para organizar esta campaña. Los alimentos recaudados, todos ellos productos no perecederos, servirán para ayudar a unas 12.000 familias en toda la provincia.